¿Qué es la declaración jurada? ¿Cómo viene el tema de la declaración jurada? ¿Cuáles son las principales orientaciones para las personas que tienen que efectuarlas? Bien, nosotros pusimos 15 días o más bien 2 semanas iniciales para hacerlo en papel, como toda la vida, este año está cumpliendo 50 años la declaración jurada, o sea que desde el año 74 se hacen ininterrumpidamente todos los productores y gracias al sector y a los productores podemos tener una serie de datos históricos que pocos lugares en el mundo lo pueden tener, porque estos datos en otros países ganaderos, yo creo que se sacan de censos y no de declaraciones juradas, que es el dato exacto, si le creemos al productor, que creo que como es una declaración jurada le creemos, entonces debemos creerle. Entonces nosotros estamos empujando, mal y pronto, hablando mal y pronto, al productor a que la realice en formato electrónico, porque es un ganar-ganar para todos, porque en realidad el productor lo puede hacer desde su casa o de su oficina, pagar un timbre que tiene que pagar a través de una pasarela de pagos, nosotros recibimos el dato ya pulido, sin errores, porque lo va guiando para que no cometa errores, entonces eso lleva a que tengamos los datos más rápidos, que por supuesto que son datos que sirven para determinadas políticas ganaderas. Osorio, teniendo en cuenta que usted dice que se está incentivando al productor a hacerlo electrónicamente, pero no va con pasado creo tampoco con lo que son el tema de las fuerzas de las señales en algunos lugares, ¿se ha previsto eso? Se previó, digamos, en el correr de estos 20 años que se inició el sistema de trazabilidad, yo creo que desde que empezó, en el 2004 a hoy, ha mejorado mucho, no, quizá haya lugares como decíamos que tienen espacios con muy poca señal, pero en realidad el productor, mal que mal, tiene algún lugar donde puede acceder para hacer llegar el dato, y bueno, si no tiene, por eso no es obligatorio el formato electrónico, porque en realidad todavía sabemos que hay productores que tienen problemas, no solo de señal, sino a veces de llegar a tener conocimientos informáticos, que son mínimos, pero hay que tenerlos para poder hacer ese formulario. Repasá la página web que deben ingresar los productores y qué documentación deben tener a mano. Sí, no, la documentación que tiene a mano es el almanaque del establecimiento, que es donde anotan los movimientos de los animales, o sea, generalmente entendemos que el productor tiene que tener claro, está manejando empresas, tiene que tener claro los números al día, el 30 de junio, la página web es www.snig.u.uy, y lo que sí tiene que tener claro es que si no tiene un banco a donde pagar el timbre online, le va a imprimir un código de barras para ir a Habitat o a algún lugar donde se paga el timbre. El timbre es el timbre de profesional para toda declaración jurada. Claro, igual si no tiene algo online, le genera el movimiento, igual no el movimiento físico de ir, para eso ya casi no hacen la declaración jurada a papel. Claro, 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 pero digo, está disponible esa pasarela que funciona muy bien y ayuda mucho a que se pueda hacer el trámite en cualquier parte donde haya señal.